Policías estatales recuperan camioneta con reporte de robo Elementos de la policía estatal lograron recuperar una camioneta que fue reportada como robada por la carretera libre Durango-Mazatlán, misma que fue encontrada a un costado de la cinta asfáltica a la altura del poblado de El Pino, siendo dicha unidad. Lo anterior se desprende del reporte que recibió a través del número de emergencias 911, donde estaban reportando el robo de una camioneta marca Ford F-550 modelo 2023, color blanco y con placas de circulación PW-1432B, con caja de refrigeración, ya que esta transporta diversos productos perecederos. Los agentes estatales se trasladaron hasta el poblado de El Pino y ahí mismo localizaron dicha camioneta, la cual se encontraba abandonada a un costado de la carretera, procediendo a revisar el número de serie y consultarla con Plataforma México, donde efectivamente aparece con reporte de robo, motivo por el cual fue puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado para el procedimiento correspondiente.